La vacuna del papiloma ya no es jornada, sino que la vamos a incorporar al esquema normal. Entonces, a partir de junio también, la vacuna del papiloma la incorporamos al esquema normal de vacunaciones y entonces va a ser para las niñas que cumplen 10 años y que son menores de 11. Es decir, las que tienen al momento, las que tienen 10 años, 11 meses, 29 días. O sea, de 10 a menos de 11. Así como lo indica Sigifredo Ledón, encargado de enfermería del área de salud de la CAC, Costaricense Seguro Social en Pérez Celedón. A partir de este lunes comienza la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano en las niñas de 10 años de edad. La vacuna viene para ser aplicada una primera dosis y a los seis meses aplicar una segunda dosis. Entonces, bueno, la estrategia va a ser, pues obviamente, aplicarlo junto con el trabajo escolar que se hace en el escenario escolar y también a todas aquellas niñas que los papás las lleven a los centros de vacunación. Entonces, más bien, estamos indicándole a la población que a partir de junio, de aquellas chiquitas que tengan ya 10 años, que sean menores de 11, las pueden llevar a los centros de vacunación. Y como les dije, les vamos a estar aplicando una primera dosis y seis meses después les vamos a aplicar la segunda dosis. Se aplicará como una manera de prevenir el cáncer de útero. La primera dosis será para todas las niñas con 10 años. Es importante esta vacuna porque dentro de los cánceres que atacan a las mujeres, el cáncer cérvico-uterino es el que produce mayor muerte en las mujeres y es el único que se puede prevenir a través de acciones de salud. Por eso es que esta vacuna es importante y, bueno, es un esfuerzo que igual hace la institución, que hace la Caja Costarricense de Seguro Social, que se hace a nivel país, con el propósito de proteger a las mujeres en ese sentido. Sí, o sea, la primera dosis la vamos a aplicar a los 10 años cumplidos y menor de 11 años. Y seis meses después le aplicamos la segunda, o sea, que en algunos casos la segunda dosis ya probablemente se le aplique con 11 años y un poquito. ¿De esa manera se incluirá en el esquema? Es probable que esta vacuna, una vez incorporada al esquema normal, se esté aplicando cuando se hace trabajo escolar. En trabajo escolar nosotros aplicamos la segunda dosis de sarampil rubiola paperas, que se aplica en los primeros años, en primer grado, digamos. Aplicamos la vacuna TD, que se aplica a los 10 años de edad. Y entonces ahora estaríamos aplicando también la vacuna contra el papiloma en esos escenarios escolares. Y bueno, y aquellas niñas que por alguna razón prefieran acudir a los EVAES o al vacunatorio central, ahí se las estaríamos aplicando. El virus papiloma es muy común. Nueve de cada diez adultos han estado en contacto con él en algún momento de su vida adulta. La mayoría de las veces eso sucede sin sentirlo y sin efectos porque el sistema de defensa del cuerpo lo elimina naturalmente. Sin embargo, en algunos casos, la infección persiste y puede desarrollar lesiones que luego se transforman en cáncer de cervix. La caja aplicará la vacuna a las niñas de 10 años a partir de junio como una medida de salud pública en contra del cáncer de cervix.